Nos vamos de vuelta al móvil. Nos vamos al móvil con Cami. A ver, viene con frío, no viene con frío. Empieza ahora. ¿Cuándo empieza, Cami, la primavera? Es lo que yo necesito saber, porque para mí 21 de septiembre es día de primavera. Pero acá estoy con mi amigo, con el meteorólogo Mario Videgain, amigo de la casa, que nosotros, viste, le tomamos la palabra a él y confiamos en lo que vos nos digas. Mario, ¿qué pasa este 21 de septiembre que no arranca la primavera? Bueno, pues todavía estamos en invierno. Bueno, en realidad mañana, el día 22, estaría entrando oficialmente, digamos, la primavera sobre el hemisferio sur, aproximadamente a las 10 y 31 de la mañana. O sea que todavía prácticamente faltan 24 horas de invierno. ¿Eso quiere decir que hoy es un móvil de invierno? Mañana la primera salida será un móvil de invierno, pero la segunda ya será primavera. Exactamente. Así que a partir de mañana estaríamos oficialmente entrando en la primavera astronómica. ¿De qué depende? ¿Que arranque algunos años el 21 de septiembre, otros años el 22? Bueno, se considera justamente, es un equinoccio, ¿no? Entonces diríamos, es cuando el sol está atravesando o declinando sobre el ecuador. Eso marca ya que el sol comienza a transitar luego sobre el hemisferio sur. Esa sería la entrada oficialmente de la primavera. ¿Y de dónde sale la palabra equinoccio? ¿De dónde viene? Equinoccio viene en latín, ¿no? Justamente es equinoccio, igual noche. Sí, o sea, estamos diciendo que ese día tenemos la misma cantidad de horas nocturnas que horas diurnas. ¿Y la primavera del 2020 rige del 22 de septiembre hasta...? Bueno, básicamente sería hasta aproximadamente el 21 de marzo, diríamos, donde estaríamos... Bueno, el 21 de marzo seríamos el otro equinoccio, ¿no? Vamos a decir la verdad. Luego, obviamente, en la entrada del verano, que sería aproximadamente el 21 de diciembre, es cuando el sol justamente alcanza su punto más al sur, en el hemisferio sur. Mario, este año, sin duda, es que venimos con algunas modificaciones climáticas, un invierno con algunas olas polares bastante frías, y un invierno donde el resto de los días que no era ola polar está bastante agradable para estar afuera. ¿Cómo será esta primavera? ¿Ya se sabe? Bueno, como bien te decía, fue un invierno bastante, diríamos, variable, por así decirlo, con meses como junio y agosto, que fueron muy lluviosos. Julio fue muy seco. Eso también contribuyó a que las temperaturas también cambiaran, las anomalías muy brutalmente, diríamos, un junio muy cálido, un julio muy frío. Pero claro, en el promedio, decíamos, tuvimos casi una normalidad. Y bueno, en la primavera, diríamos, lo más importante es lo que está pasando, quería mostrar acá, si lo puede mostrar la cámara, lo que está pasando en el Pacífico, que, diríamos, estamos encaminados a una fase fría del fenómeno del niño, o niña, como le decimos los meteorólogos, y esto nos va a influenciar en esta primavera y posiblemente también durante el verano. ¿Qué quiere decir esto? Que este enfriamiento que se está produciendo, ustedes ven ahí los sectores con, digamos, color celeste, diríamos, aguas frías, lo que va a producir, digamos, en nuestro país, o por lo menos en nuestra región, es que durante, por lo menos, octubre, noviembre, diciembre, el último trimestre del año, tengamos, lamentablemente, déficit de precipitaciones. No te puedo creer. Claro, lamentablemente, bueno, yo tengo acá una figura, a ver si lo podemos tomar. Esto es sacado de un modelo estadístico que muestra que prácticamente todo Uruguay, excepto lo que sería el extremo sur, vamos a estar con las anomalías negativas de lluvia. No son buenas noticias, digamos, para la gente de campo, digamos, para los agricultores. Tal vez son buenas noticias para el turismo, porque vamos a tener una primavera y posiblemente un comienzo de verano seco, digo, con mayor cantidad de horas de sol, y temperaturas que van a estar, sin duda, por encima de valores normales para la época. Va a ser una primavera linda. Sí, básicamente, sí, de punto de vista, como digo, de actividades al aire libre, de punto de vista turístico, digamos, muy buena, y también el verano, estamos esperando un verano muy bueno desde el punto de vista climático. Lamentablemente, vamos a ver si esto nos acompaña también la posibilidad de que vengan turistas también del extranjero. Mario, yo sé que vos sos muy buen meteorólogo, pero tenés algo así también como de visionero, porque lo que vos decías, ¿no? A ver si viene algún turista, también muchos uruguayos que quizás no estaban acostumbrados a veranear en Uruguay, que este verano será una buena oportunidad para que aprovechen, para que se tomen unos días de licencia, y que para mí ya lo están considerando. Entonces, ¿cómo va a estar el verano? No, justamente, como te decía, esta misma, diríamos, anomalía que vamos a tener ahora en la primavera, se va a trasladar sin duda al verano, y vamos a tener un verano, digamos, atípico desde el punto de vista que vamos a tener mayor cantidad de horas de sol, mayores temperaturas, menos días con precipitación, diríamos, algo que va a ser muy favorable para el turismo, no solo en la costa, sino también en el interior del país, ¿no? Yo no sé en estos últimos días, en estas últimas semanas, si ustedes también lo notaron, pero para ser septiembre me parece que está oscureciendo bastante más tarde, ¿no? Unos minutos más tarde, que hace la diferencia porque el día se estira más. Bueno, pasa que también es una percepción, digo, obviamente que cada día que pasamos tenemos una, el sol está saliendo antes y se está poniendo más tarde, obviamente, pero también las sensaciones por el tema de la falta de nubosidad o la poca nubosidad que nos hace percibir al sol en toda su fuerza, digamos, ¿no? Y en el día de hoy, ¿qué nos puede decir? Porque yo había salido de Bucita y de repente me encontré con que estaba frío hoy. Sí, ¿no? Básicamente, un día muy frío, hoy no vamos a pasar de los 13, 14 grados como máxima, va a ir ascendiendo la temperatura por lo menos hasta el viernes de esta semana, o sea, con temperaturas muy agradables hasta el fin de semana, pero lamentablemente ahí a partir del sábado tenemos desmejora del tiempo, nubosidad, y ahí sí, sobre finales sábados, incluso parte del domingo vamos a tener lamentablemente lluvias, no solo en Montevideo, sino también prácticamente todo el país. O sea, buenas noticias estamos nuevamente para los agricultores, pero malas noticias para los que tienen que salir, los que tenemos que salir el domingo a votar, ¿no? Bueno, Mario, muchísimas gracias por ponernos al tanto, por contarnos también esta duda, ¿no? Mucha gente mandaba feliz primavera, llegó la primavera y en realidad postargan ese mensaje para mañana. Hay que esperar unas horas y hasta mañana de mañana. Muchísimas gracias, siempre un placer charlar con vos. Hasta luego. Seguimos con ustedes, amigos, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias, Cami. Entonces hay que esperar antes de hasta mañana. Bueno, mañana, mañana es el día. Igual ya vayan sabiendo que se pronostica lluvias para el fin de semana y sobre todo para el domingo que va a ser el día de la elección. Justo un año con complicaciones de pandemia, con el tema de las fronteras, ¿no? Cerradas y demás. Gracias.